oh dios mío porque tengo que hacer otros vídeos de crítica bueno para los que me vean avisar que simplemente esto va a ser grabado sin más no voy a hacer la más mínima edición más que la miniatura así que pondré un par de imágenes y vamos a ir rapidito porque yo que sé me odio a gente ni no me gusta hacer críticas porque no me gusta no me gusta ser malo pero tengo una moralidad y lo siento pero si un youtuber muy grande con mucha influencia especialmente en los jóvenes es un cuñado machista pues hay que decirlo así que vamos a centrarnos porque treeline el hermano de 8 8 y yo que sé qué mierdas tienes gilipollas porque es al grado que te has ganado con tus últimos vídeos vamos a ir directamente lo primero es que es un machista de mierda y te lo digo yo que soy un hombre y así que tengo potestad para decirte que eres un machista mierda así que en su último vídeo destacó dos casos haciendo como que el feminismo de tercera ola que es una larga explicación que luego intenta resumir dentro de mi ignorancia pues está mal porque dice literalmente que ahora mismo para muchas mujeres es nuestra superior de la mujer sobre el hombre y primero eso no es feminismo eso es hembrismo y tiene ya un nombre así que no unas lo que tienes segundo aunque pudiera ser así en caso de algunas mujeres lo estás tratando como si fuese generalizado porque no es así la mayoría de las mujeres buscan realmente una liberación de la mujer que tendrá como consecuencia la igualdad es cierto y se llama feminismo porque se basa en los problemas y la expresión que tiene especialmente el género femenino y esto vamos a unirlo al tema del segundo vez que lo utilizas el tema del feminismo en tu último vídeo que es el de Anita Sarkeesian y te voy a confirmar que sí es cierto es algo que comparten bastantes mujeres y estás en que Anita Sarkeesian ha cogido ejemplos un poco un poco o no sé un poco acertados es cierto y también se le puede quitar muchas cosas por ejemplo tuvo una campaña de kickstarter y tardó meses en sacar vídeos a pesar de no ser precisamente una complicación editorial muy complicada y que los vídeos pues bueno son controvertidos como tú dices en tu vídeo no te lo niego pero claro es que eso no quita la base de su discurso no quita que él siga habiendo una ingenente observación de la mujer y que se esté viendo muy muy mal que una mujer juega videojuegos en la escena competitiva si eres una mujer recetate por perdida porque todo el mundo te va a echar mierda sí o sí y tampoco es que las compañías se puedan posicionar tajantemente contra algo porque pueden perder muchos clientes que es lo que les hacen que vivan se está cambiando poco a poco poco a poco pero aún queda muchísimo por hacer queda muchísimo ahora hay muchos jugadores que de verdad de verdad se quejan de que el protista sea una mujer simplemente porque lo es les molesta bastante por ejemplo que el próximo last of us vayamos a controlar a elli les gusta que esté elli pero eso hay de a un ladito y les molesta esa parte les molesta la parte de la que tengas que controlar a una mujer te dicen que no puedes empatizar con una mujer sin embargo puedes empatizar con visto que es un maldito gorila del overwatch tiene tú la lógica y esas cosas siguen pasando muchísimo así que lo siento pero es un machista de mierda y para resumirte que es el fénix de tercera ola pues se resume en cambios sociales no van solamente a lo legal que también van en forma de ir contra lo que ya está aprendido y es un cambio cultural lo que se busca no buscan solamente un cambio legal buscan la forma en la que se ve la diferencia entre hombre y mujer para que no sea tal y que la mujer sea librada de una posición en la que está en desventaja que también es un machismo que nos afecta a los hombres y sí que es cierto que muchas veces salimos ahí como carne de cañón pero es que eso es fruto del machismo al mujer se la considera menor y los hombres se considera más fuertes y por eso tienen que ser carne de cañón es un problema que afecta a todo el mundo de forma muy distinta que yo no soy un experto ya lo digo yo pero quizá entiendo un poquito mejor de lo que está pasando para decirte que no sé no seas un maldito acuñado gilipollas de mierda porque es que no voy a darte más de diez minutos por ejemplo en un vídeo en que hablabas de las cárceles más lujosas del mundo hablabas de una cárcel que estaba en una isla nórdica no recuerdo el país el que directamente decías que los violadores y asesinos podrían estar perfectamente ahí pues mira te cuento una cosa voy a buscar un momento la constitución o no constitución española reincepción la voy a buscar a ver dónde está décola veinticinco a la veinticinco los tres de estos los que siendo muy deprisa y corriendo debía verlo por supuesto española vale la constitución española que es donde vives pedazo de mierda está en el título uno de los derechos y deberes fundamentales que ha habido lo segundo de derechos y libertades sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas artículo 25 nadie puede ser condenado o saciado operaciones o misiones que en el momento de producirse no constituyen delito esto es un esto no te importa que bueno así te importa la mierda todo en la vida tú solo quieres ser gilipollas y te importa la mierda la empatía del mundo las artículo 25 punto número 2 las penas privativas de libertad y medidas de seguridad estarán aumentadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados y es o si ya está tendrá otras libertades te lo voy a resumir que lo voy a resumir en españa donde vives por ley tenemos que buscar la reinserción de los presos habrá una gran proporción de gente que reincida si no te lo voy a negar también habrá una gran proporción de gente que vaya en coche y tenga muchos accidentes es porque está bebido de más pero eso no es motivo para quitarle a la gente la posibilidad de tener un coche también no va a haber gente que se va a morir de un accidente de coche y también dejamos que la gente siga teniendo coche los coches son una de las principales causas de muerte en este país y sin embargo no prohibimos los coches intentamos hacernos más seguros y lo siento que te moleste que un game que haya violado o asesinado por llámalo equis que es horrendo es un acto horrendo pues mira lo siento sigue siendo un ser humano que sigue teniendo la posibilidad de reinsertarse y tú dices que en una isla aislada sólo porque no haya rejas sólo porque no se esté pudiendo y no esté comiendo más que mierda te parezca que eso es un lujo pues no esa cárcel noruega de la que hablas no es un lujo y gente como tú es un cañán que debería que no es salir de 13 tv o de la cope o de la gaceta porque eso es un pensamiento de un cañán de un idiota que no entiende nada de la sociedad en cualquier momento tú puedes tener que robar por llámalo equis y tú luego te gustaría que te dicen una oportunidad se llama estado de bienestar que es lo que se intenta hacer este país y que por motivos políticos no se está consiguiendo del todo y lo siento la reinsertación no está alguna medida bonita porque implica que alguien que haya robado o matado tiene una segunda oportunidad y lo sientes que lo tiene sigue siendo un ser humano no es un monstruo no es un enfermo mental es un fruto de una sociedad en conjunto de la que formamos nosotros y que por cualquier motivo podríamos vernos nosotros en la cárcel así que lo siento trilline ese es un eres un gañano eres un idiota sin empatía que no entiende absolutamente nada del ser humano y que si tú sigues creyendo que lo que hay ahora mismo sea es un lo que según tú un feminismo que busque la de sufrir de la mujer pues mira tú no has entendido nada si tú sigues creyendo que una cárcel que busca reinsertar al ser humano con un porcentaje de reeducación de casi 98% en ese experimento es decir un 98% de reinserción tiene tú no lo sé si alguien que ha hecho algo horrendo tiene 98 posibilidades de no volver a hacerlo pues dime tú me parece una buena idea que no sé porque para tenerlo ahí y que se pudra siendo más gasto aún pues mira no sé no es ni rentable ni es ético pero luego si tú sigues creyendo que el feminismo actual es malo sin ningún pudor o que alguien que busque reinsertarse pues debería estar en la cárcel pudriéndose sin ver la luz del sol y comiendo paz ofia o a sin poder casi ni moverse pues mira es un ser despreciable y ya te y este punto es de los 10 minutos así que por favor aprende un poco así que por favor aprende un poco